¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos, sí, en un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Les saluda en esta cabina Fernando Palomo junto al mítico Mario Alberto Kempes. Una liga que no da respiro. Hoy en la cancha de la América de Cali, contra Envigado. Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que nos acompañe a la liga. Que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo. Y ya veremos si están a la altura de eso. Nos metemos rápidamente en el once local. Tres en el fondo, con una disposición de cuatro en la mitad de la cancha. Dos en el medio, bastante juntitos. Y luego, ¿cómo llegarán a aprovechar con los extremos esas bandas que les permitirán hacer más amplio el campo? A ver si les funciona este 3-4-3. Se han movido las pelotas. Nos ponemos la fila. Y llegó el momento tan esperado, ¿eh? Árbitro, empieza el partido. Ahí van los pelotas en el área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. ¡Buen trabajo de la defensa! Esa pelota es buena, cuidado. ¿Será que se viene el gol ahora? Hay peligro en el pase, ojo. Y ahí le pica la pelota. ¡Maravilloso lo que ha hecho este guardamita! Buscando salida desde su terreno y bajo presión. ¡Uh! Era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. ¡Qué enfrentazo, Marito! Y de imposible de atacarlo. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡No! Ángel Mena. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Bien por el guardamita que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero, podemos decir que decente, pero había que agarrar ese pelota. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. ¡El pase, el palo lejano! Es así como llegamos a otro tiro de esquina. A ver, a verlo de nuevo el gol que los ha puesto en ventaja. Y ahora el córner corto que busca el compañero. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Y la mocha que vuelve. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Gon Paz! Y puede ser esa pelota que lleva de mí. ¡Qué bromuna! Fijate, Fernando, en este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta acertar. La pelota que tuvo miedo, que metió los puntos del arquero. Hay falta, pero el árbitro dice adelante y continúe. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Pase bastante peligroso. Jugada desperdiciada. Le rechazan la pelota. ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡Ahí se viene el disparo! ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. ¡Córner al corazón del área! Y se va la pelota, Brasaca de Arco. Y ahora que quiere meterse por la banda. ¡El empate está! ¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. Y la gente, pero muy disgustada con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. ¡Fenomenal! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Se viene acercando! ¡Se fue la pelota, ya sabe lo que se viene! ¡Va a tirar la pelota para afuera! ¡Le queda la pelota! ¡A ver si puede recuperar la iniciativa! ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡A ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros, por favor! ¡Ahí van los pelotos en el área! ¡La bocha y el primer poste! ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tienen el partido, Esteban Lava! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. ¡Qué belleza de ejecución! Con más que se hubiera quedado el arquero, no llegaba. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Hoy nos está ofreciendo bastante. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Se viene el saque de manos. Ángel Mena. Ángel Mena. Se anima y le va a dar. ¡Gol! Pero, ¿qué digo gol? Fue un golazo. Terminó mandando la pelota allá donde no llega nadie. ¡Qué gol que ha marcado! Pero, guárdenlo, por favor. La metió en el ángulo. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. El partido por ahora, dos a uno. Jorge Aguirre. Controla la pelota y sigue. Esa pelota es buena. ¡Cuidado! Va atrás del centro y es bueno. Ángel Mena. ¡Gol! Se viene bien pegadito a la raya. ¡Muy surja! ¡Gro! Refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota. A continuación el lateral. ¡La puede cruzar! Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Han regalado la posesión. ¡Cuidado con él! ¡Qué puede ser! ¡Vaya incómodo! ¡Vaya incómodo que se acaba de defender! ¡Vaya incómodo que se acaba de defender! Y ahí el balón, de nuevo el compañero. Ha conseguido despejar la pelota. Está bien parado para el centro al área. Se va metiendo por el costado. Edwin Velasco. ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Rechace! ¡Sigue el juego! Y con elegancia revienta la pelota. ¡Puede cruzarla! ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡Esto puede terminar el gol! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Pase bastante peligroso! ¡Ahí va! ¡Habilitado para definir! ¡Han logrado terminar! ¡Voy vieron a contra que gestaron desde el inicio de manera formidable! ¡Un gol maravilloso! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto. Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar el gol. ¡Esto va! ¡Oh! ¡Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3-1! y saca la pelota hasta el otro costado con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio se lamentan los jugadores ya la reventaron Edwin Velasco bien, va por fuera para buscar espacio por dentro será que se viene el gol ahora quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos la pelota que se escapa por el costado y saca de manos no voy a pretender saber más que el técnico pero es cuestionable lo que hace están abajo en el marcador y pretende dar la vuelta metiendo otro defensor no tiene sentido a no ser que piense poner este defensor como delantero quiere pegarle qué mal que le pega la pelota de dónde se fue es un genio pasando la pelota y digamos que no fue un tiro preciso Marito la verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia y eso le dio con alma y vi pocos técnicos se atreven a esto Mario están ganando suma otro delantero es un poco arriesgado pero ya no necesita más goles pero esto le da más emoción al partido entramos ya en el último minuto de juego habrá 3 minutos de tiempo agregado sigue marcando la pelota pegadita al pie el referí que le da la ventaja ahí se ve en el centro el árbitro que marca el final del partido cada resultado es importante más cuando se ganan Mario pero tendrá que analizar el técnico los jugadores lo que han hecho bien para ganar y que en el camino también hubo errores muchos errores en un camino donde este equipo no debería pasar tantas penurias un equipo muy competitivo pero que últimamente le está faltando ese toque final para terminar bien los partidos